Hola amigos, ¿cómo están? Pues les cuento que me agarró la nieve. Miren nada más. Me agarró la nieve. Ya me voy a mi casa. La Morena y yo vamos espantados. No, no, nada que ver. Vamos despacito, vamos a 25 millas. Porque si ya se siente en el piso, ya está pegándose. Y estos carros, pues les gusta ir recio, pero se dan unos madrazos a veces. Entonces, yo voy a la línea de la derecha, voy tomándome mi tiempo. Y si ellos quieren ir recio, pues que vayan. Yo cuido mi pellejo y también vamos a cuidar a la Morena. Pero sí está cayendo con ganas, oigan. Wow, si sigue así en un par de horas, esto se va a poner olor de hormiga. Para los que no creen que en Seattle... Orale. Mi camioneta dice que acaba de activar... Mirad, mi camioneta detectó la nieve. Y solita, puso el 4x4. No, no tiene 4x4, pero tiene el sistema de balance en las cuatro ruedas. Estos carros son muy inteligentes. Estos carros son muy inteligentes. Me está diciendo... También me está diciendo que el sensor se me llenó de nieve, oigan. ¿Cómo? ¿Qué rollo con pollo? Vamos a poner la tracción. Vamos a poner la tracción, oigan. Está cayendo. Con ganas, oigan. Ahorita llego a mi casa y nos acostamos. Nos tomamos un café caliente. Wow, wow, wow. Miren. A veces sufrimos esto en esta esquina de Seattle. Pero bueno. Aquí vamos despacito. Vamos un poco despacito. Híjole, el tráfico ya se está poniendo muy lento. Es que acá ya hay mucha nieve, oigan. Acá adelante. Como dicen por ahí, ruedan por mí. No entiendo la verdad. ¿Por qué la camioneta? La camioneta esta no le gusta. Me dicen que le limpie los sensores. Pero ¿cómo le voy a... ¿Cómo le voy a limpiar los sensores? ¿Cómo le voy a limpiar los sensores? Ay, no. Dice mi madre. Aquí vamos, aquí vamos, oigan. Despacito, pues lo voy a dejar nada más. Les digo que... Que esta cosa se está poniendo color de hormiga. Bueno. Ay, mañana hago videos. Y es que la libro con esta. La morena y yo. Deséenme suerte, amigos. Bye, bye.